Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hola amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa de Qué Emoción, como todos los viernes, muy puntuales a las 8 de la noche Gracias por su preferencia, gracias por sintonizarnos a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Recuerden visitar nuestro sitio web en www.radiosuperacionsmc.com Recuerden también que ahí en el Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Hay una pestañita que dice Radio Superación, le dan clic e inmediatamente nos escuchan en vivo Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina En 951-688-6981 Y pues les damos, recibimos sus llamadas con mucho gusto Ya sea que les contesté yo, les contesté JAS O alguno de nuestros conductores que tenemos Y ya si ustedes quieren ponerse en contacto con alguno en especial Pues por supuesto que les daremos este seguimiento Y pues bueno, vámonos directo también a este tema porque tenemos un invitadazo de lujo ¿Verdad querida JAS? Por supuesto que sí, muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes a todos los que nos encontramos aquí en cabina Estamos muy contentas y muy contentos todos Porque como cada viernes traemos un tema padrísimo Y el día de hoy con un invitadazo como ya lo dijo mi compañera Mon Bueno, resulta que se me ocurre invitar a una gran persona que conozco ya de hace tiempo Me dio la oportunidad de poder trabajar con él hace ya algunos 3, 4 añitos más o menos En un proyecto muy padre Más adelante les voy a contar qué proyecto exactamente Y bueno, me encantaría o me va a encantar que lo puedan conocer de cerca Que puedan conocer todo lo que él realiza, todo lo que él hace Él es oaxaqueño también para todos los que nos ven por allá, lejos, lejos, lejos Pura belleza oaxaqueña tenemos con nosotros Talento oaxaqueño Belleza, talento, ingenio Muy profesional en su materia, ¿no? Y profesional Me llena de mucho orgullo decir que también es psicólogo, así como lo ven Así como los ven, ¿no? Él es Francisco Merino Es artista visual y maestro en educación Francisco Merino, ¿cómo estás? Pues muy gusto de poder estar con ustedes Es una oportunidad de hablar de los temas que más disfruto Que es el arte y la psicología Y pues aprovechar este tiempo para poder hablar de lo que nos interesa Muchas gracias Merino, yo le digo Merino Es como más cómodo para mí Ahora sí les voy a contar el chisme Resulta que hace algún tiempo Creo que ya les había comentado Que tuve la oportunidad de trabajar En el DIF Oaxaca Y resulta que Por contacto de una de las personas aliadas a mí Hay la posibilidad de poderlo contactar a él Para un proyecto con mis niños de la casa hogar número uno Bueno, y la casa dos también Pero yo era encargada de la uno Entonces Él en esta parte del arte Me propone un proyecto padrísimo Que nos encantó El resultado fue Fabuloso Los niños expresaron y externaron muchas situaciones Acumuladas de emociones y demás Que ya él se encargará de contarles con exactitud En qué consiste Y entonces trabajamos en ello Se hizo padrísimo, ¿no Merino? Se hizo todo un... Se planeó una exposición A modo de galería De exposición Que los niños pudieran plasmar Lo que él les proponía Y invitamos a mucha gente Invitamos a la misma gente que trabajaba ahí A gente externa A familiares Y se hizo bien bonito Hubo mucha gente que nos apoyó Que con bocadillos Que con bebidas Precisamente para que fuera una exposición de arte formal ¿Te acuerdas? Sí, como no Fue una experiencia muy agradable Sobre todo Tener la oportunidad de volver Y contribuir A la atención de los niños Yo estuve en la casa hogar Trabajando durante dos años Como psicólogo Y pues bueno Te das cuenta de las condiciones Y situaciones que viven día a día Todas estas niñas y niños Y el taller Pues se llamó Manejo de emociones a través del arte Que es una de las ramas Que trabajamos dentro de nuestro Paquete, digamos, de talleres Y es dentro de una línea de trabajo Que yo tengo que me gusta mucho nombrarlo así Que se llama artivismo Con ese tipo de manifestaciones sociales El artivismo para mí Pues es esa oportunidad De llevar el arte a las personas Para transformar sus vidas De manera positiva Creo que el arte Debería ser algo universal Algo que sea parte de nuestras vidas No solo como un objeto Que adorne un lugar De una manera estética Sino como una herramienta O una función transformadora Y pues sí Esa es la actividad que realizamos Se dividió en bloques de trabajo Afortunadamente Pueden participar prácticamente Todos los Los infantes Que están en la casa hogar Incluso Los niños Con habilidades Diferentes Pudieron tener la oportunidad De trabajar Que creo que Para mí fueron los trabajos Que más disfruté Que más gocé Por la expresividad De su trabajo De su fuerza Creo que ni siquiera Las limitaciones motrices De esos niños En particular Son limitaciones reales Para poderse expresar Y creo que eso es algo Que me quedó mucho De ese taller Debido a que Mucha gente dice Ay, yo no sé dibujar No me salen los bonitos Pues en realidad No es una cuestión motriz No es una cuestión de habilidad Sino es una cuestión De poder expresar De tener ese medio Para fluir Con ello Al final de cuentas Era expresar sus emociones ¿No? Así es Entonces sepas O no sepas Dibujar O pintar Es en realidad Lo que estás O sea, es la emoción Que está expresando el niño ¿No? Sí, y no solamente Los niños ¿No, Marino? Digo, hay muchas personas Que ocupamos Como estas fugas ¿No? Le llamamos de pronto Cuando escribimos Cuando pintamos Cuando cantamos Cuando componemos Etcétera A mí me llama la atención Y bueno, creo que En algún momento Te lo pregunté ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo nació Emerino esta idea De combinar una cosa Con la otra? ¿Cuándo hoy? ¿Qué momento? Claro Creo que tiene que ver Con también la formación O decisión De cómo volverme Artista visual Que es lo que realizo Más en este momento Desde siempre Desde niño Me ha gustado dibujar Pintar Claro que Como Creo que muchas familias Tradicionalmente No tenemos La costumbre El hábito De poder inculcar Ese tipo De actividades A los hijos Quizás nos preocupamos Por actividades Más comunes Como que tenga La escuela Que tenga Salud Alimentación Y ese tipo De actividades Las dejamos Como de lado A pesar de ello Pues sí También O sea No es extra Exacto Es como Si se puede En la tarde Pues a ver Te mando a Clases de pintura Dibujo Para que no estés En la casa Viendo la tele O en el celular No formalizamos No es un gusto Yo conozco una amiga Que por ejemplo Se ve que tiene El enfoque En su hija Porque si es que Le gusta dibujarle O sea Ella está interesada En fomentar eso Quizás no va a ser Artista Y sería bien No es lo que buscamos Sino Que tenga esa oportunidad De ese tiempo De ese momento Porque Yo lo veo Del arte Como una Una oportunidad O un momento De meditación De sanación Entonces Bueno En mi caso Yo sí tuve la oportunidad Que en algún momento Ya con este interés Constante Mi mamá tuviera Ese gusto O esa Vocación De buscar Conseguirme un taller ¿No? O sea Sí lo hizo repetidas veces Cuando pudo Y pues así fue creciendo Cuando tengo que decir Qué línea de estudios tomar Pues elegí la psicología Porque bueno No sé Todos Los que son psicólogos Saben por qué Elijeron ser psicólogos No Dinos Dinos ¿Tú por qué? No Realmente creo que Bueno En mi caso Como tomé un tronco Muy amplio En la preparatoria Donde se ve administración Derecho Un tronco muy amplio Creo que lo único Que no entendía O que creía Que no podía entender Tan fácilmente Era la psicología Como dije Ah bueno La administración va por aquí Y va por allá No la economía Entonces Tiene muy marcada ¿No? La línea Sí entiendo eso Pero la psicología No entiendo qué es Y eso se me hace Más interesante ¿No? Como más misterioso Más Más nuevo Más Complicado Más arriesgado No por eso Que dicen que Porque no hay matemáticas No como una persona Que no digo Moles Estadística Exacto Exacto Sí Es la sorpresa De todos ¿No? Porque quiero ayudar A los demás Porque me gusta Ayudar a los demás Exacto Entonces Fue así Como decía Psicología Ya dentro De la carrera También ya dentro De mis planes Estaba el poder Estudiar en En Bellas Artes En ese tiempo Era la Carrera Técnica Era una Una carrera Semiprofesional De dos años Entonces yo calculaba Que dos años De mi carrera Que ya tenía avanzados Y dos de la otra Iba a terminar Las dos juntas Pero bueno Mis planes no salieron Como yo esperaba Pues fíjate que no Dijo la vida No, exacto Entonces Sí me frustró Un poco al principio El no haber podido Acceder a esa Educación O poderlo combinar Pero volqué Esa frustración A los libros A mí la verdad Me gusta esa forma De decir Soy autodidacta Porque en realidad No creo Que exista Ese término Como tal Porque te enseñan Las personas Te enseñan los libros Te enseñan La convivencia O aprendes De lo que estás viendo En un museo En un lugar Tal vez si estás En una montaña Lejana Y a ti se te ocurre Y aún así La naturaleza Te va enseñando Te enseñan Los colores Las combinaciones En el caso De la cultura Entonces bueno Me hice Esa disciplina De tomar libros Estudiar Cada fin de semana O sea Mi carrera Y el fin de semana Llevaba libros De diseño Que ahí está En esa universidad Está diseño Llevaba libros De escultura De pintura De artistas Biografías De las biografías Así fue mi Iniciación En el arte Y como fui terminando Mi formación De psicólogo Posteriormente Pues me dediqué Casi ocho años A la labor psicológica En diferentes ramas En la psicología Clínica En acción laboral Estudio muchos años Y también Al final También un tanto En el ramo Educativo O sea He dado clases En maestría He dado clases En universidad Y Pero De alguna manera También Las circunstancias De la vida Me cambiaron Y precisamente En época de lluvias Un huracán Me cambió todo Me cambió la vida Y Estaba yo trabajando En Acapulco Y No me di cuenta Estaba muy metido En el trabajo No me di cuenta Que había un huracán No, sí que he metido En el trabajo Sí, sí, está Me metido en el trabajo Entonces Tuve un accidente Automovilístico Y Eso fue Un par de aguas En mi vida Hace Algunos años Porque definitivamente Es cuando Vuelves Otra vez A reflexionar Sobre el rumbo De la vida Lo que quieres hacer Y creo que En el arte Encuentro Esa respuesta A la A la incertidumbre De saber Si tu vida Será trascendente O no Yo creía Que en la psicología La tenía En ese sentido Como dice Dejar de Ayudar a los demás Uno cree Que trasciende De esa manera De verdad Lo haces Con esa vocación Con ese impulso De decir Bueno Quiero trascender A través de los otros De buenas acciones Para que Transformen su vida Positivamente Pero en el arte Lo empecé Lo empecé a entender O empecé A resolver eso Después de estos incidentes Dejé ese trabajo Ya tenía muchos años En él Que honestamente Pues no estaba Trascendiendo en nada Y mi vida No estaba Como digamos Hacia el mejor rumbo Me libré de eso Estaba yo muy metido Y me di una oportunidad El típico año Sabático Que todo el mundo quiere Y nadie lo tiene El otro Tuve esa oportunidad De dármelo Y pues en realidad No fue sabático Porque solamente Estuve un mes Y después empecé A dar clases En la UAPCO Y a tomar unas clases Como de pintura Para producir el tiempo Y eso me empezó A generar ese interés Nuevamente Y decidí ir A la Ciudad de México A la Academia de San Carlos Que es parte De la Facultad de Artes Y Diseño del UNAM Y ahí estuve Un año Estudiando pintura Dibujo Grabado Y otras técnicas Y lo más curioso Es que todo el mundo Me decía Pues que es aquí Tú eres ojaqueño Vete a Oaxaca Ahí está el arte Ahí está la Cuna del Arte Digo, gracias a Lo trascendente Precisamente Los grandes alcances Que han tenido Artistas ojaqueños Pues es un lugar Muy respetado Es una Digamos Capital del arte ¿No? En el sentido México Yo creo que Oaxaca Sin duda es El lugar Ideal Para desarrollarte Como artista Por muchos factores Tanto porque aquí Hay artistas Como porque Mucha gente Viene aquí A coleccionar arte Como por Que se parezca También Los medios Y yo creo que Cuando dices Cuna de artistas Yo creo que sí Oaxaca es Cuna de artistas Pero yo me referiría Más a los artesanos Ajá Es ahí Que es donde encuentro Una riqueza Espectacular ¿No? De talento Talento y creatividad Entonces fue así ¿No? Como empieza A surgir Esta formación Artística Más diplomada Dos talleres Y otras formaciones Y Esta parte Didáctica Esta parte Del deseo De enseñar ¿No? Yo nunca he visto Los talleres Como un recurso De decir Ah pues ¿Qué hago? No necesito Estudiar artista ¿De dónde puedo sacar Y nada Es un taller ¿No? No lo he visto De esa manera Porque A mí me gusta O sea disfruto Mucho Los talleres Aprendo ¿No? Cosas De manera personal Y estos talleres Han sido Esa vocación ¿No? De no dejar No dejar de ser ¿Quién eres? ¿No? Al final yo soy psicólogo Como muchos años De mi vida Fui psicólogo Me formé como psicólogo Y no puedes negar La cruz de tu parroquia No es ¡Híjole! Eso Eso me Ya te dio Porque yo estoy a punto De decir Dejo esto Para tomar Lo que Lo que me gusta Pero como tú Al final del día No besas No besas ¿Te sale? No es como Pues justo lo que decimos Somos oaxaqueños ¿No? O sea Te sale lo oaxaqueño En otras partes del mundo ¿No? Porque es tu esencia Es parte de ti Y creo que sería Una contradicción negar ¿No? Esa parte Sí también Entonces En esa búsqueda Sobre todo porque Ahora sí Como voy a escuchar A la forma Burda ¿No? Porque una cosa Te lleva a la otra ¿No? Exactamente 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 Porque En la formación artística Lo más importante Es tener Una temática Una línea de trabajo ¿No? Que tu obra Pues vaya en una dirección Como un estilo O como un diálogo O algo que quieras transmitir Y sin darme cuenta O sin buscarlo Que era lo más obvio Mi línea temática Mi enfoque En la cuestión artística Del arte contemporáneo Es completamente psicológico Entonces Digo Voy a volver a la formación Pero Echando que esté mencionando esto Yo precisamente Con los maestros artesanos Tuve la oportunidad De aprender Mucho Sobre el arte Ellos me enseñaron Hacer cerámica Escultura En barro Y fue a través De un proyecto O sea tomando Un diplomado En arte contemporáneo Y tenía uno Que realizar un proyecto Artístico Y lo que se me ocurrió Fue trabajar No lo sabía en ese momento Tal cual Ahora yo lo digo muy bien Porque ya se desarrolló Un proyecto Que abordara el tema De la resiliencia ¿Cómo fue esto? A través de una analogía Entre las piezas De cerámica rotas Y la posibilidad De reconstruirlas En Japón Hay una técnica Que se llama Kintsugi Que es una Técnica que se basa En la restauración Con oro O sea las piezas De porcelana Son muy valiosas No solo económicamente Sino por el gran trabajo Que tienen O el aprecio De las personas Que la poseen A veces son de las familias Como herencia familiar O el jardoncito A la abuela Que no debes de tocar Entonces tienen Ese valor emocional Y ese valor De trabajo Y técnico Y cuando se rompen Buscan Restaurarlas Recuperarlas Y le añaden En esa grieta Oro Eso me parece Maravilloso Porque justamente Es esta analogía Perfecta De la cicatriz Nosotros Experimentamos cosas Y es a través De estas experiencias Que aprendemos O sobrevivimos Desarrollamos Crecemos Y nos dejan Esas huellas Son recuerdos De experiencias En muchos casos Fuertes Pero que logramos Sortear Que básicamente Pues es la resiliencia Entonces Ese tema Se volvió Parte de mi De mi creación Lo que hicimos Fue trabajar Con los talleres De artesanos Principalmente De Alzompa De San Bartolo De Tlapazola De barro rojo Que trabajan Maravilloso Y en alguna ocasión Tuve la oportunidad De ir a Altabegua Que está en la sierra Como a Unas Seis horas Aquí Como de Capulalpan Como a otras Tres horas Muy padre Y el barro que hacen Ahí es muy bonito De hecho Si lo han de conocer Son estos Changuitos Que juegan Estos músicos Conejitos Que tienen Son muy tiernos Son de ahí Son de esta población Entonces Conocía A estas familias Gonzales de ahí Las maestras Macrina Mateo De Tlapazola De San Bartolo Que son muchos amigos Que tengo De diferentes talleres También trabajé Con el señor José García Que es un ejemplo Maravilloso De resiliencia Él quedó ciego Y a partir de ese momento Empezó a realizar Esculturas en barro Y es un maravilloso Artista Maestro artesano De la cerámica Le dicen El señor de las sirenas Hace principalmente Figuras de mujeres sirenas Mujeres ismeñas Flores Macetas Y es ciego Es ciego Quedó ciego Y es maravilloso Porque aparte Es un tema familiar O sea Su esposa Es la que le da detalles A sus piezas O sea Él construye las piezas Y evidentemente Pues los ojos Y estos detalles Ya más finos Le costaría más trabajo Entonces Su esposa Es la que le da Los ojos Las bocas Y es una combinación Muy interesante Ahí se movió Es una combinación Muy interesante Porque además Pues los une Como familia O sea Trabajan juntos Construyen juntos Y sus hijos Son maravillosos O sea También tienen Un talento impresionante Ellos realizan También piezas de barro Y pues han alcanzado Un nivel muy Muy especializado Y finalmente En Natsompa También tuve la oportunidad De conocer Una gran familia Y digo grande Porque aparte Son maravillosos Es muy grande Son nueve hijos Y todos se dedican Al barro En la familia Se llama Martínez Alarzón En su taller Se llama Cuatlicue Entonces Con ellos También tuve la oportunidad De aprender Primero con Uno de los hijos Es Adrián Martínez Y después con la maestra Que es la mamá De todos Que es O sea La gran maestra La mamá de los pollitos Exactamente Que es la maestra Ana María Alarzón Con ellos aprendí Trabajar el barro de Alarzón Y así fue donde Me involucré Primero trabajando Solo con piezas rotas Comúnmente se le conoce Como tepalcates Las piezas rotas Y es basura O es desecho Es algo que ya no sirve ¿No? Otra más para mi Deccionario Y esa Me va a ser el cacao Hace el tepalcate Sí Y eso me gustó mucho Porque Era también cambiar Un poco el concepto De pérdida Eso para ellos Es pérdida Es merma ¿No? Como lo que eran Diciendo empresarialmente Pero al Al generar esta transformación Ellos quedan sorprendidos Yo pensé que eso Sirviera para algo Y creo que es algo muy Representativo A nivel psicológico Siempre podemos encontrar O rescatar cosas Para reconfigurarlas ¿No? Transformarlas Y darles otro sentido No solamente En la cuestión útil Sino en la cuestión De transmitir algo ¿No? Sí Un mensaje Claro Oye Merino ¿Tú actualmente Atiendes a personas? No ¿No trabajas? La atención psicológica Como tal No ¿Hace qué tiempo no? Es que a veces Sí me lo solicitan Pero Yo creo que Quizás Tendrá un año ¿No? ¿Sabes de qué va Mi pregunta? Yo por ejemplo Yo sí atiendo ¿No? Pero Dentro de mi atención Ofrezco La alternativa De trabajar Toda esta parte Terapéutica Masajes terapéuticos Masajes de emociones Y demás En tu caso Por este asunto Del arte ¿Has ocupado Alguna vez Esta herramienta Del arte Para llevar A algún paciente A algo? Ok Yo creo que Una de las razones Que también tiene que ver Con la pregunta inicial Una de las razones Por las que El arte Me pareció Tan Necesario Para mí Fue que En la atención Uno a uno Sentía cierta limitación En el sentido De que Pues solamente Es una persona ¿No? Y no puedes mal Y En el caso Del arte Tanto Por el tema De exhibición Que se puede Exhibir en cualquier Parte del mundo Como por el tema De los talleres O cursos Puede llegar A muchas más Personas Entonces Siempre Lo veo así Como un altavoz Como una oportunidad De sonar más De llegar a más Y esa fue la decisión O sea Por eso es que no atiendo Pacientes ¿No? Porque Quiero Llegar a más personas O sea Que El tiempo Que pueda invertir En eso Tenga un impacto mayor Y a través De fotografías De la obra A través De exposiciones A través De cursos A través De este tipo De conversaciones Alguien Alguien ¿No? Por ahí Puede recibir Una Pues no sé Como un Una llamada ¿No? De decir Ah esto Me interesa Porque Creo que también Hay que darle Su justo valor A cada cosa Hay algo Que se denomina Como arte terapia ¿No? Yo creo que Todas esas técnicas Son muy delicadas Porque no es Tan sencillo Como decir Ah bueno Pues vamos a hacer arte Y yo te voy metiendo Cosillas ¿No? Creo que es una formación También muy especializada Y Y hay que Siempre ¿No? Cuando te trabajas Con un paciente Hay que tener El debido cuidado Y respeto Yo más bien Veo el arte Como un proceso Formativo de educación O sea En ese nivel No tanto En un nivel terapéutico Sino en un nivel Formativo Porque bueno Perdón Yo de repente Te hice Y empiezo a saber No bueno Es que si Este Estás estresado Y eso Dibuja tal cosa Pinta tal cosa Para líneas Si estás enojado O arcoiris Si estás triste Como así Ay me ve Hasta con los dos Danos ¿No? Entonces Podría pensarse esto ¿No? Que a lo mejor El arte Es como ese Como esa terapia Alternativa En dado momento O sea Que a lo mejor Lo puedes conjugar Con una terapia Al psicólogo O al psiquiatra Y que de repente Digas que El psicólogo O el psiquiatra Te manda A clases De pintura O aprende a tocar Un instrumento Algo Algo así ¿No? Entonces Esto no es tan Real Yo más bien Creo que es La La forma En la que se trabaja Todo O el objetivo Creo que cualquier actividad En cierto sentido Se podría ocupar Dentro de un ambiente Terapéutico ¿No? Cualquier cosa Pero si tiene Un sentido Una estructura ¿No? Un sustento También Puede ser muy válido ¿No? Yo comento esto De que lo veo Como un proceso Formativo En el sentido De que también Todo lo programan Hacen un diplomado En el centro nacional De las artes Que es un programa Muy bueno Interesante Que se llama La enseñanza De las artes Para la educación básica Entonces es Incorporar Todas las herramientas Del arte Para la formación Y para la revisión De los temas De la educación básica Español Matemáticas Entonces Imaginar El revisar Contenidos matemáticos Con danza O música Creo que Palma muy bien Y diferentes A que geografía ¿No? Con pintura Creo que ese tipo De cosas Lo veo Que embonan Así A la perfección ¿No? Porque no se requiere ¿No? Digamos Los maestros ya tienen Su formación didáctica Entonces no se requiere Una especialización En el arte Para poder incorporar eso Y eso me hace Que ahí Embonan a la perfección En el caso De una técnica Terapéutica Yo creo que Sí debe ser Un proceso formativo Porque en definitiva Participar de un Proyecto de arte Pues sí te transforma Te genera ideas Pero como todo Que hacer Terapéutico Yo creo que Debes de tener Cierto control ¿No? Cierta Cierta habilidad Cierta experiencia En las cosas Porque puede descontrolarse ¿No? En ese sentido Creo que por eso En mi caso particular Prefiero que sea solo Un impacto Que genere reflexión Más que un proceso Ya de Oye Apoyándonos un poquito De esto que estamos viviendo Y de lo que Vivimos Yo creo que ya está menos Pero sigue ¿No? Este Hablando Precisamente De la pandemia Y demás ¿Cómo ¿Cómo lo referiste tú? ¿Cómo lo ocupaste? En tu arte Para llevar Esta comunicación Con la pandemia Y lo que tú haces Ya Bueno hay muchos memes De artistas En Facebook Sí Que Se burlan Porque dicen No pues Estás metido Estás encerrado Todo el tiempo Estás solo No ha cambiado nada ¿No? O sea Es tu vida de artista ¿No? O sea ¿Qué pasó? ¿A poco hay pandemia? O sea Creo que sí Como el huracán Como el huracán Sí O sea Como está Ahí es de artista Entonces Sí De pronto Pues te concentras Demasiado En general ¿No? Creo que la vida De un artista Profesional Está más centrada En la producción Sí Obviamente Se establecen Relaciones sociales Y encuentros Pero Cuando de pronto Necesitas trabajar Pues la producción Es lo que más te llaman Yo en mi caso El primer mes Lo ocupé Para hacer una serie De pintura Se llama Mundo Salvaje Y Bueno Afortunadamente Esa serie Me gustó mucho Yo creo que Por la expresividad Y por la fuerza Porque precisamente Tuve esa oportunidad ¿No? De volcarme De lleno Sin este Ah Tengo que ir a cabo Estos pendientes ¿No? Que se cruzan De lleno A la producción Entonces Es una serie De 30 piezas 30 pinturas Sobre animales salvajes ¿No? Muy expresivas Sin líneas Es como Solamente utiliza una espátula Son los colores Que se Sobreponen unos a otros Y quedan muy Muy fuertes Muy expresivos Y el segundo mes Recibí una invitación Para realizar Una residencia artística En un lugar Que se llama Casa Guave Que está en Puerto Escondido Y en la Ciudad de México En este caso Yo fui a Puerto Escondido Hicimos un mes Trabajando ahí Estuve trabajando Un proyecto comunitario Con nuestros 5 artistas La idea Pues es impactar Directamente a la comunidad De niñas y niños En este caso Por la pandemia No podemos tener contacto Con ellos Pero transformamos Un espacio Para ellos Porque cuando Existe la oportunidad De que regresen A clases Regulares Ellos puedan Disfrutar Interactuar En este espacio Que generamos Para Para Provocarlos Que al final Es un espacio Así Como en estos Interactivos Que a través del arte Pues van a generar Ciertas reacciones O nuevos Aprendizajes Y al mismo tiempo Pero realicé obra Una producción Particular Realicé varias esculturas Quizás unos 10 murales Unos De barro Unas 15 esculturas Estuve trabajando mucho O sea como Esa oportunidad De trabajar Fue Muy buena Para mí O sea Como una cápsula ¿No? De trabajo Solamente estoy ahí Trabajando yo Y yo Y era algo Que a lo mejor Antes de esto No tenías No se hubieran Dado las condiciones En mi caso Yo tengo Mi primer hijo Es un niño Pequeño De dos años Y yo lo cuido Durante el día Entonces A veces combinamos O a veces Trabajamos juntos Ahorita Por el tema De la pandemia No he podido Hacerlo así O sea Con él Aquí estaría ¿No? Digamos Por ahí Jugando Participando No sé Estamos juntos Estamos trabajando Lo llevo Lo traigo Ahora No estamos Así Por su seguridad Pero al mismo tiempo Eso me ha permitido Digamos que En algún momento Pues se balancean Las cosas No sé No puedo Estar tanto Con él Porque tengo que Estar produciendo Y otras cosas Pero He podido Enfocarme En la producción En un mayor tiempo Así es como Se han dado Las cosas Para mí Y obviamente También Creo que Para mí Es como una Llamada De De alerta Como la Batiseña Digamos Como que digo Ay otra vez Otra vez El tema De resiliencia ¿No? O sea Perdón Por la verdad No te chale ¿No? Porque escogí Este tema Porque Desafortunadamente O afortunadamente No sé Se ocupa Con regularidad Trabajé en 2017 En una exposición Hice una pieza Que dediqué Al tema del sismo Que ocurrió En Puchitán Era una serie De copas de mezcal Que estaban En potras En la pared Y simulaban Un texto En braille Son puntitos Y lo que decía Era Oaxaca En bien Como en esta idea De un mensaje De fuerza De esperanza Para Para seguir adelante Después de esa tragedia Para mí fue muy fuerte Ese sismo Me importó mucho Entonces En ese entonces Pues Quedó acorde Ahora Si hiciéramos Un proyecto nuevo Quedaría acorde Nuevamente Creo que Es una necesidad Hablar de ello Y al mismo tiempo Es parte De nuestra naturaleza humana La resiliencia Es 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 lo que nos hace Diferentes En el sentido De que Hay quienes Pueden o no Con ello Y es Lo que te hace Vivir de manera Distinta las cosas Afrontar La vida De una manera Distinta Sí Por supuesto Yo creo que Mucha gente Que nos está viendo Y nos está escuchando Que en algún momento Se identifica Contigo Porque Allá afuera Hay un mundo De gente Que yo sé Que está exactamente En la misma etapa En la que tú Te encontraste hace años Cuando estabas En el ¿No? Partabas de lo que De lo que ibas a definir Que ahora eres ¿No? Ya Como tal psicólogo Sí Pero soy artista ¿No? Pues no es nomás Allá afuera Bueno aquí Aquí está Sí bueno Aquí está otra ¿No? O sea presente Que de ser arquitecta Aquí de ese té ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías Merino A esa gente Que de alguna forma Teme Dar ese cambio O No se convence De poder Hacer algo más Y a lo mejor No hacerlo En competencia De lo que ya es ¿No? Si no Digo Porque muchos No Es que mejor Como psicólogo Me va mejor O no Me va bien Y por eso Mejor pruebo Otra cosa ¿No? En tu caso O el que van a decir O el que van a decir ¿Para qué fregados Estudias una cosa Y terminaste vendiendo churros? O sea Pero si vender churros Me hace feliz Y lo voy a hacer Con gusto Pues da lo mismo Que dejé yo De ser arquitecta Abogada Lo que sea Pero ¿Qué vale más? ¿Qué pesa más? ¿Qué mensaje? A mí me gustaría Que tú dieras A lo mejor Como algún O le dieras A la terapia Aquí De este caso De este tema En específico Claro Pero bueno Son dos cosas Los factores externos Como menciona Como menciona ella Eso impacta mucho Porque Sí creo Que en el caso De la artista Y tenía esa conversación Con algunas personas Allí en Casa Guavi Que me decían Bueno es que este señor Es talentosísimo Un artesano De la costa Que me ayudó Para hacer más piezas No para coserlas Ok Es que es talentosísimo Yo definitivamente Es talentosísimo Pero no es Todo lo que se ocupa Para ser artista Creo que Bueno Podrían hacerse Ponderaciones distintas Pero creo que El talento En el caso De la artista No rebasa El 20% De lo que se necesita Para ser artista Sí disciplinas Y otras cosas Para poder Mejorar ese talento Técnico Pero Una de las cosas Más sorprendentes De lo que se requiere Para ser artista Según mi experiencia Y lo que he podido ver Es creerse artista Y para creerse artista Tienes que pasar Por un proceso Muy largo Y complejo Claro Hay personas que Hacen una raya Y dicen Soy artista Soy especial Y pues bueno Si ellos se lo crean También Hay muchas psicosis Por ahí Pero Pero Me refiero a los verdaderos artistas De vocación De profesión Que buscan un más allá Más que otras cuestiones Unas recompensas Un verdadero artista Sabe Que es el único medio La única opción Que tiene Para poderse expresar Y por eso encuentra En el arte Esa manera De poder Darse Al mundo Compartir eso Del mundo Pesa mucho El tema Familiar social Hace un momento Decía yo Que no es algo Que priorice Las personas Yo creo que No aplica ya Es el típico De Ay artista Te hace muy de hambre Bueno Se mueren de hambre Todos Todas las profesiones Todas las cosas Ahorita Con el tema Del emprendimiento Creo que Hasta es más frustrante El estudio Cuando dices Yo estoy De cinco años Cuatro Siete Diez Los médicos No sé Y un youtuber Gana Miles Y es bienvenido En todos lados Y tú Apestas Es como Muy gracioso Muy irónica La vida Actual Que también Es un mensaje Muy duro Muy Yo diría De riesgo El camino fácil Yo creo que Ahorita Nosotros Jóvenes Todavía Pero hay más jóvenes Que están Precisamente En ese Inter Antes Creo que era más Idealizado El proceso Como Ah Voy a tener la prepa ¿Qué estudiaré? O sea Realmente Era una decisión De vida Una decisión Uf No Trascendente Sí Vas a decidir Tu futuro Tu vida Exacto Creo que ahora Realmente a los jóvenes No les interesa mucho Es como Ah Pues esto A ver qué Ya después Otra cosa Y a ver Otra cosa Y hasta que me duelen Mis papás Digo Lo digo Por Por experiencia Lo digo Por la La cuestión De la Adolescencia Tardía Mexicana Creo que Y se está viendo Mucho ese factor 40 años Y estar en casa De los padres Es normal Es común Ay mira Menino De mí no vas a Hablar De la parte Te dije Que no le iba a contar Tu vida Ay te dije Pero Por eso No entreté La historia Amistad Sí digo Es un factor Común Porque Yo creo que Bueno ahora Lo vivo con Con mi hijo De pronto Tratas de dar Todo Para ellos Que Le cortas Un poco La necesidad De hacer Y Y volvemos A esta pregunta Cuando tú dices Qué hacer O cómo decidir Creo que Debería una necesidad Y una necesidad De De algo más O sea De trascender Digo yo Pero una Ambición Es lo que yo Le llamo Cuando yo Hablo de los factores Para ser artista También menciono Ambición Como muy importante Y ambición No me refiero A una cuestión De Generar dinero Porque Muchas veces La gente Ni siquiera Sabe el valor Del dinero O sea Como nada más Estiramos la mano Nos dan Y No sé Ni cuánto Costas O no Me refiero A A buscar más O sea Yo digo Ah pues hice un proyecto Con artesanos Hacemos más esculturas Quisiera que ese proyecto Este en Los Ángeles Porque hay mucho mexicano Y ese mensaje De resiliencia Les va a gustar A eso me refiero Con ambición Es decir Quiero que llegue Hasta ese punto O bueno Ya llegué a Los Ángeles Quiero Hacer Piezas ahora Como las que hicimos Pero De 10 metros Para lograr eso Necesito meterme Al 100% En lo que estoy haciendo En construir más En vender Porque es un trabajo Como todos Y generar más recursos Para que el siguiente proyecto Sea mucho más grande Y meter Todo lo que se pueda Llevarlo al límite Por eso digo también Que hay muchos artistas Que no dan más de sí Encuentran ciertas cosas Unas fórmulas Y ya se quedan con eso Toda la vida ¿No? 10 años pintando Y Volteas a ver Su cuadro De hace 10 años Y es el mismo Quizás Con otros puntitos Pero es Básicamente lo mismo Entonces Creo que La ambición Es lo que nos mueve Si hay otras profesiones Otros intereses Debe haber esta ambición De lograr algo Como decir Ah bueno Ya no quiero ser No sé Médico Pero ahora quiero Manejar un Uber ¿No? Pues sí Pero ¿Por qué? O sea ¿Qué es lo que te motiva A manejar un Uber? ¿No? O sea ¿Por qué quiero ser emprendedor? ¿Por qué quiero estar? ¿No? Y les digo Es tan fácil esto de O aparentemente Es tan fácil Estas decisiones O estas acciones De los emprendedores De hoy Que todo el mundo Quiere ser emprendedor ¿No? Pero no saben qué ¿No? O sea Quiero vender ¿No? ¿Qué? Si hablamos con un vendedor Un vendedor te va a decir Ay no Es dificilísimo Lo digo porque Estuve en un banco Y prácticamente Era un área de ventas Y de cobranza Entonces Vender es dificilísimo Es cansadísimo Es un trabajo muy pesado Muy demandante Pero básicamente En el rama del emprendimiento Por así decirlo Todos los trabajos Se enfocan en ventas Ajá Lo que sea tu producto Hasta un psicólogo ¿No? Si al final Se vende a sí mismo Con clientes Y requieres eso Entonces como decir Ah yo quiero ser bailarín Bueno Creo que Específicamente En ser bailarín Si requiere ser Estas habilidades técnicas Edad Y otros factores Para poderlo ser Ahí hay algo muy específico ¿No? Pero para ser emprendedor Es muy amplio O sea Creo que puede Una persona De 90 años Ahorita decidir Vender algo O no Y hacer un super negocio Pero depende De cuál es el objetivo Si el objetivo Es una cuestión económica Si el objetivo Es una cuestión De trascendencia De fama Porque también Esa es otra cuestión O sea Muchas personas Quieren ser famosas Pero Eso no cambia nada O sea Puede ser muy famoso Y muy pobre O sea Puede ser muy famoso Y muy odiado O sea Es muy difícil ¿No? Yo creo que En Casi siempre Hablamos un poquito Mal de ellos Pero en los políticos Veo esa claridad De lo que quieren ser Ellos creo que Tienen esa capacidad De ver el futuro Y decir Yo quiero ser esto ¿No? Y van 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 Y llegan Porque llegan Sí Entonces Tratando de encontrarles Algo bueno Son perseverantes Yo creo que sería eso Tener un plan claro Y perseverancia Una disciplina De que lo que quieres lograr Lo vas a hacer A través de ciertos pasos Y realizando ciertas actividades Entonces Respondiendo a esa pregunta Creo que es Tener claro El para qué No el Ay Quiero dejar este trabajo O sea Yo trabajaba En ese banco Era gerente De una oficina De servicios Trabajaba de 7 de la mañana A 11 de la noche El lunes a sábado Y a veces los domingos Creo que Para mí ahorita Es fácil decir Ay que bueno que me salí Pero yo ahí estaba feliz Estaba clavadísimo En el trabajo Pensando en los resultados En las metas Me paran bien Yo No sé O sea Era lo que menos me importaba Que es lo más interesante De esto O sea Estaba ya tan embelesado En esto Tan clavado Tan convencido De la misión De la empresa Y todo esto Que prácticamente Vivía para ellos No vivía mi vida O sea Yo cumplía una función Para ellos ¿Qué tan válido Es eso En algún momento? Yo creo que Existe algo O sea Para cada quien Cuando me refiero A esto del emprendedor Precisamente Me refiero a la diferencia Entre Encontrar una respuesta En un trabajo Un trabajo gubernamental Un trabajo De la iniciativa privada O un trabajo Donde tú Diriges tu propio negocio Prácticamente El ser artista Es dirigir tu propio negocio Porque Pues tú eres el producto Y tú eres la empresa Y tú eres el negociante Y tú Tú lo eres todo Y tú barres Tú trapeas El taller Tú Atienes la gente Y tú vendes Y tú vas por las La coca A la tienda ¿No? No hay a quien mandarlo Tú haces todo Exacto Entonces Ese es el punto Creo ¿No? De cuando alguien Busca algo Hablando esto Nuevamente De la vocación Creo que no No es tan fácil Encontrarla Pero en las En la medida en la que tú Tienes la oportunidad De ver diferentes áreas Y experimentar cosas En esa medida Tú puedes decidir Más claramente Que quieres Yo me acuerdo mucho Un programa Que se llamaba Tiempo de herramientas Bueno no se llamaba Tiempo de herramientas No es como digamos Pero dentro del programa Había un programa Que se llama Tiempo de herramientas Y como que las Los americanos Los gringos Son muy De hacerlo Ellos mismos Hay herramienta Para todo Y todo ya viene Así prefabricado Para que tú puedas Armar una mesa Se ve muy sencillo Entonces Yo si soy de esa idea Hágalo usted mismo Ahorita tengo un ropero Por ejemplo Que voy a hacer Ya lo pedimos ¿Estás seguro Que no quieres Contratar un carpintero? No y es que justo Le dije al carpintero Oye podemos hacer esto Y me dijo No es que lo sale más difícil Esto que aquello No es que te quiera vender Un mueble Pero Pero tengo este Tengo este Porque ese me va a costar Y si es cierto Cuesta más reparar Que construir Pero justo es eso O sea Si yo quiero reparar Yo lo puedo hacer Yo lo puedo intentar Al final Ya de lo perdido De lo ganado Si queda chueco Queda mal Pues ya lo tiro Y acordémonos Que el señor Es complicado De por sí Entonces Quiere complicarse Existen los carpinteros Y entonces ya sale En este caso Como tú lo estás diciendo Te quieres dar Esa oportunidad Lo has intentado En otras etapas Y ha funcionado Entonces en esta No tiene por qué No funcionar ¿No? Merino Pues ¿Qué te cuento? Ya se nos fue el tiempo Rapidísimo Te dijimos Se nos va horrible Como agua No es nada Una hora Que estamos aquí Queremos Que próximamente Pues regreses Con nosotros A lo mejor Con un tema Muchísimo más específico Hoy fue conocerte Hoy fue saber Quién es Merino Y por qué Esta situación De combinar Psicología Con el arte Ya todo lo que Nos platicaste Mon Alguna pregunta Que tengas Para venir Aprovechándola Soy un chorro Yo creo que ahorita Pasamos a la salita De juntas Por ahí prácticas A ver Lo voy a creer Hay que expresar De creer Se las voy a poner En práctica Ahorita Excelente Muchas Yo creo que Se van a quedar Algunas preguntas Bueno se van a quedar Todas las preguntas Independientemente De las que Ya la producción Me hizo llegar Aquí al Wax Pues para Comprometer a Merino A un segundo programa Excelente Me parece Perfecto Te queremos compartir Merino Que nos escuchan Y estaría muy padre Fíjate Me gusta como Para que hagamos Un sumazo Con Gaby Claro Y con él Va a ser algo Bien padre Gaby es de Argentina Y segurísimo Nos está viendo En este momento Porque no se lo pierde También Ella no es psicóloga Pero tiene que ver Mucho con este Asunto espiritual Y demás Y ella nos platicaba Lo que tú Hace ratito Comentaste De las oportunidades Que teníamos A partir de algo Y ella por ejemplo Tiene una Empresa Que se llama Alma Luz Te imaginarás Todo el rollo Energético Que trabaja Y demás Entonces Próximamente Yo creo que Vamos a cocinarlo Y lo invitamos Para que hagamos Un sumazo Ahí Digo Porque el guión argentino Ahorita Pues estaría cabrón Pero sí Porque está Hablando De la contingencia Final Unis Y vamos Ya sabes Aquel corporativo Nos manda En cualquier momento Merino Números ¿Dónde pueden Buscarte? ¿Dónde pueden Encontrarte? ¿Radios sociales? Claro Pues uno de los proyectos Que llevamos a cabo Que también es un espacio Importante Para poder difundir La obra De artistas jóvenes Y de artistas De otros estados Porque mucho en Oaxaca Encontra es obra De oaxaqueños Entonces también Nosotros buscamos Un espacio Para exponer Obra de artistas De otros estados De la república El espacio Se llama Zapote Negro Estudio gráfico Estudio gráfico Además de exhibir obra También es el estudio De producción Donde hacemos Las piezas Y también Funciona como un Despacio de arte Y diseño Nosotros realizamos Piezas Digamos A la medida ¿No? De diseño A gusto Adaptamos espacios Entonces hay proyectos De instalación Instalación de obra En un espacio Exterior O interior Cerámica Y también murales Somos murales ¿No? Se pintan casa A domicilio Digamos Y bueno El espacio Se llama Zapote Negro Que está en la calle Matamoros En 403C En el centro De la ciudad de Oaxaca Tiene también Su Instagram Que es Zapote Negro Galería Y un Facebook En mi caso El Facebook Es Francisco Merino Artista Visual Y en Instagram También es Francisco Merino Guión bajo Artista Visual Que es principalmente Donde difundo Parte de los procesos Parte de obra Y en algunos casos Los proyectos Que tenemos A futuro Como exposiciones O muestras En este año Pues casi no se están realizando Por el tema De la contingencia Pero ahí pueden ver ¿No? Y pueden también Preguntarnos ¿No? Si hay inquietudes O dudas Y también Tengo el teléfono A la galería Pero no me lo sé Sí Para que conozcan más Acerca de Merino Y todo lo que Ya nos compartió aquí Pues lo puedan ver Ustedes Con sus propios ojos Todo lo maravilloso Que hace Y que como psicólogo Ahorita me acaba De dar una buena Pera Ya voy a tener que Sacar La chequera Para pagar ¿No? Sí Ya tengo el teléfono Ok El teléfono De Zapote Negro Es 951-359-9288 Pueden mandar un WhatsApp Por cualquier duda O cualquier pregunta También para programar Un taller O algún tipo de iniciativa O interés Que existe Como lo que hicieron Con los niños Sí Padrísimo Y ahorita creo que Se aprovecharía Padrísimo Sí Estuve viendo las fotos La verdad Tengo la oportunidad De hacer un taller Con el Ingeo En el mes de la Conducto Recientemente Lo hicimos de manera Virtual Y fue muy interesante Con cerámica Hay muchas posibilidades Con el programa De trabajar De trabajar diferentes Temáticas Y diferentes Interés Definitivamente Pues muchísimas gracias Merino De verdad Te agradecemos Muchísimo Que te hayas Dado el espacio De poder venir Y compartir con nosotros Todo este talento Que tienes Muchas gracias Definitivamente Sí Qué bonito Qué bonito Haber escuchado Haber ser partícipe También de esta emoción Y cómo se puede unir La psicología Y el arte A mí me ha parecido De la manera Más increíble Pues amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En su programa De qué emoción Recuerden Todos los viernes A partir de las 8 de la noche Recuerden Visitar Nuestro sitio Web www.radiosoperacion.com Ahí nos pueden Este Pueden visitarnos O también En nuestro Facebook Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz De los Grupos Vulnerables Y la Ciudadanía Recuerden Que somos una Radio Vibusora Digital Y que nuestros videos Que ven en Facebook Es para que nos conozcan Vean cómo se hace Un programa de radio Y sobre todo Conozcan a las personalidades Que tenemos de invitados Amiga Un gusto Haber estado contigo Muchísimas gracias 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 amigos Nos vemos Y escuchamos El próximo viernes A partir de las 8 de la noche Se despide de ustedes Montserrat Toribio Y Javier García Nos vemos Hasta luego Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó